... ...en el uso de la palabra. Por favor, un minuto de silencio. Señor Presidente, quiero dejarle decir dos cosas. Nos anima, a nosotros nos animó y nos anima el mismo interés respecto a que no haya privilegios y que aun a los regímenes especiales, algunos justificables o no, había que trabajar para derogarlo. Estuvimos trabajando para buscar un consenso en un tema que era crucial y que en nuestro entender, si no se lo atendía expresamente, a pesar de que un funcionario lo había expresado en la comisión, daba lugar a interpretaciones de vacíos en el ejercicio de la justicia que iban a ser bastante irreparables. Llegamos a esta sesión con dictamen de minoría. Estuvimos los 30 minutos y 15 más, cosa de la que no fuimos beneficiarios nosotros durante mucho tiempo, no importa. Nos levantaban a los 30 minutos, esperamos. Pero quiero decir, con el mayor de los respetos a todos, porque involucra a propios y extraños, y tiene que ver con el cuerpo, con la vulnerabilidad, con el respeto institucional. No es un problema de horas o de minutos, a ver quién corre a quién corre. Se ha producido una absoluta anormalidad. Disfrázenla como quieran. Acá no se le dio licencia para ser embajador un rato. Viajó, se hizo felicitar, le prestaron acuerdo, juró la comisión, se sacó foto con el presidente de Brasil, quiere que lo condecoren por las gestiones que hizo, y de la noche a la mañana, porque le falta uno, lo sientan en la banca. Es una vergüenza que le han metido al Congreso nuevamente. Y lamento decírselo a usted, presidente. Lamento que iniciemos así, porque esto trae al recuerdo, y no lo van a poder levantar, a lo peor de los 90, a lo que todos creíamos superado. Es decir que bajo ningún aspecto, nosotros estábamos eludiendo, estábamos eludiendo debatir este tema. De ninguna manera. Y lamentamos por los demás colegas de la oposición, que además sean cómplice de esta anomalía y esta anormalidad que se ha producido en el funcionamiento del Congreso. Así que nosotros, presidente, si usted no levanta la sesión y la convoca como corresponde, nos vamos a retirar del Congreso y vamos a judicializar esta situación. No lo queríamos, ustedes lo buscaron.